El cambio climático le resta metros de playa al Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Este es un tema que viene trabajando la Fundación Keto en esta área protegida, por lo que como parte de las acciones este año se espera la apertura del sendero temático sobre el cambio climático. Esta es una iniciativa que tiene tres años de estar gestándose y que se espera concretar en este 2020, ya que debido a estudios mayores solicitados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tuvieron algunos atrasos. De la entrada donde están las instalaciones del parque, las oficinas, aproximadamente 800 metros adelante, después del estero negro, que es el primer estero que se encuentra uno ahí, a mano derecha 200 metros está la entrada a este sendero. Y ese sendero va paralelo a la playa, pero también va paralelo a un manglar que está ubicado ahí que casi nadie conoce. El sendero tiene una distancia de unos 600 metros por la entrada a la cola de la ballena, como parte del mismo se ubicarán dos torres de observación, una cerca del manglar y la otra del tómbolo. La duración en su recorrido es entre 45 y 60 minutos. Entonces el sendero, uno, atraviesa un área que es histórica, porque ahí todavía hay vestigios de lo que fue la antigua población que estaba ubicada ahí. Dos, pasa al lado de una laguna costera que es preciosa y que es un ambiente muy lindo para observar. Y tres, también pasa al lado del manglar, entonces nos permite un poco en esos puntos interpretar todo lo que tiene que ver con el manglar, con las lagunas costeras, qué significan, qué son, qué especies hay ahí, para que la gente aprenda sobre eso, pero también la relación que tienen estos ecosistemas con el cambio climático. Y finalmente desemboca en el tómbolo, es decir, en la cola de la ballena, ahí termina. Y vamos a colocar dos torres de observación, una ubicada más o menos a la mitad, cerca del manglar, para que la gente pueda observar la parte alta del manglar, y otro ubicado en el tómbolo para que la gente pueda observar también la cola de la ballena, pero desde una altura diferente. Como parte del proyecto ya se han hecho varias jornadas con voluntarios para acondicionar el sendero. Se esperaba concluir el año pasado, pero no se pudo. Ese proyecto teníamos que haberlo concluido el año pasado. Lo que ocurrió fue que, por tramitología, es decir, de pronto la CETENA nos exigió estudios más profundos para la colocación de las torres, y eso es lo que nos está trazando en este momento. Pero ya tenemos los diseños, ya hemos realizado dos jornadas con voluntarios para acondicionar el sendero, cortar raíces. El sendero es un sendero de baja dificultad, es decir, que prácticamente es accesible, prácticamente cualquier persona puede entrar, no tiene pendientes, hemos allanado totalmente el camino, tiene una duración el recorrido entre 45 y 60 minutos, más o menos, y 600 metros de recorrido. ¿La iniciativa tiene tres años de trabajarse? Este proyecto hace tres años que se está gestando. ¿Entonces esperan que este 2020 ya se concreta? No, este 2020 tenemos que concretar, porque ya el proyecto se está cerrando. Teníamos que cerrar proyecto ahora en junio, más o menos julio del año pasado, del 2019. Se nos atrasaron algunos elementos, que es usual en este tipo de proyectos, pero sobre todo en el caso de este proyecto del sendero, nos ha atrasado la tramitología para la colocación de las torres. Pero prácticamente que ya tenemos todo, es decir, tenemos el financiamiento, tenemos los diseños, tenemos la interpretación, tenemos los rótulos, tenemos acondicionado el sendero, lo que nos falta es nada más la colocación de las torres. La inversión en este proyecto será de unos 20 mil dólares. Esto es el proyecto de negocios, no te faltan, sin duda, y noscoatá. ¡Gracias!